En el caso de Cuba es un caso especial ¿Cómo se ve? Se cayó esa mata de plátano Gente Ian, ¿qué tú vienes a hacer aquí a Cuba? Si aquí no hay nada que recoger Miren cómo está Es tiempo por allá Tremenda nublazón Para allá tiene que estar lloviendo porque Está negro, negro, negro Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo Domingo, se me olvidó hasta la fecha Domingo 25 de septiembre Supuestamente mañana llega la entrada del ciclón Ian aquí a La Habana Y voy a documentar en este video Cómo se va a vivir el momento De la entrada del ciclón acá Yo ahora mismo estoy aquí en En playa Estamos yendo al Teatro Bertolt Brecht Que va a haber una actuación Aunque sea para pasar el domingo Y ya por allá atrás se viene viendo nublado Y estaba en general pagueando Pero bueno Quédense a compartir este video Que va a ser un vlog muy interesante De lo que va a pasar con el ciclón Bueno Como nos imaginábamos Empezó a llover ¡Uy! Voy a acampar ¡Madre! 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 Fíjate que posiblemente ahora así Menos mal que yo estoy jugando con sombrillas Bueno, ya empezó la llovedera ¿Qué haces? En tu vicio de gacela Buscando la ruta Ya llegó ¡Bom! ¡Uh! ¡Me salve David! ¡Uy! ¡Muchas zodiacias! Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com